esta increíble señal fue registrada en jubei china la noche del día 20 de agosto del 2022 el testigo a pesar de que en esos momentos se estaba presentando una fuerte lluvia no dejó de grabar a las luces que se movían de esta forma se desplazaban por debajo de las nubes todas juntas al mismo momento en formación un poco antes de que se corte el segmento de grabación las luces se concentran en un solo punto en cámara lenta podemos ver que se trata de al menos 10 luces es importante señalar que en esos momentos estaba lloviendo y caían descargas eléctricas y prevalecía un fuerte viento también es importante señalar que no se observa ninguna especie de haz de luz que proyecte estas luces desde tierra hacia el cielo no se trata de los llamados reflectores una clara señal en el cielo de jubei china el 17 de agosto del 2022 sobre el cairo en egipto un grupo de turistas observaron algo que llamó su atención por debajo de las nubes en ese momento una extraordinaria formación de luces creando una figura de enormes dimensiones en el cielo del extraño suceso sólo lograron obtener dos fotografías y en éstas podemos apreciar que se trata de los llamados círculos de luz el 18 de agosto del 2022 en chihuahua méxico un grupo de personas fueron sorprendidas debido a lo que en esos momentos estaba ocurriendo en el cielo en este caso sólo se trataba de dos luces que se movían realizando giros muy amplios por debajo de las nubes observe con atención en este caso se trató de solamente dos luces pero no deja de ser sumamente extraño lo que sucedió círculos de luz o también como se ha establecido se trata de señales en el cielo y y